¿Va a ver un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. El fondo del cual nunca nos fuimos, ¿no? Porque en el fondo siempre hemos sido miembros. Es una herramienta adicional que nos da más estabilidad, porque no estamos en los vaivenes del mercado. Hemos acordado un stand-by de acceso elevado, el monto de 50 mil millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina. Decidimos acudir al fondo en forma preventiva para evitar una crisis. En el año 2010, cuando por la primera vez entendimos que la IMF está llegando, todos los políticos en Grecia decían que no se preocupen, la IMF ha cambiado. La IMF no es la IMF que destruyó la Argentina, no es la IMF que destruyó la Latinoamérica. La IMF es algo muy nuevo. La IMF ha cambiado. Y hay muchos políticos que decían que la IMF ahora tiene interés sobre el cambio climático. Es exactamente lo mismo que nos dicen ahora. Sí, sí, sí. Es exactamente lo mismo. ¿Has cambiado? No. Terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Conseguimos el blindaje 2001. Y ahora los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. La economía argentina hoy está creciendo. ¿Qué hacemos hoy en este sentido? Porque muchas de aquellas cosas que esa carta orgánica de alguna manera impondría o establecería, podemos avanzar a recorrer ese camino ya hoy. Y uno lo dijo, el ministro, que es que a partir de este momento el Banco Central dejará de transferir recursos al Tesoro. Y esto es una cosa relativamente histórica para los argentinos. Los argentinos hemos convivido durante 70 años con inflación y hemos convivido con un Banco Central que transfería recursos para financiar esos déficits. Ahora, recibiendo el apoyo del fondo, tenemos que entender que la solución a nuestros problemas, como argentinos, depende de los argentinos. Que no hay magia, que el fondo monetario nos puede ayudar, pero que resolvamos nuestros problemas depende de nosotros. Gracias. 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 Gracias.